Hola a toda la audiencia de carga pesada, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por participar en esta iniciativa. Durante las próximas semanas vamos a estar compartiendo información supremamente importante. Todos en el Gremio Transporte estamos pasando por un momento muy difícil y es por esto que la información, las buenas prácticas y compartir se hace fundamental para poder afrontar estos momentos difíciles para nosotros. Desde NaviSafe y naturalmente apoyados por Geotab estamos desarrollando una cantidad de iniciativas que le van a permitir a nuestros clientes y a quienes no son clientes nuestros empezar a desarrollar estas buenas prácticas. Naturalmente para quienes tienen telemetría avanzada va a ser más sencillo, sin con eso querer decir que quienes no la tengan no puedan adelantarlas. Compañías como Scania, MacVolvo, International y Kenworth van a estar participando en estos webinars y el primero y más importante que iniciaremos este próximo jueves estará relacionado con el riesgo biológico. ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son los buenos procesos sobre los cuales nuestra gente, nuestro equipo, en planta, en vehículos y en mercado deben acondicionar a su operación para salvaguardar el recurso más importante de nuestras flotas? ¿Cuáles son las personas? Si las personas están seguras, si las personas siguen estos buenos manuales de cómo operar en estos momentos, definitivamente el paso siguiente se vuelve no disponibilidad de nuestro recurso humano, sino la disponibilidad mecánica de nuestros vehículos. Y es ahí cuando nos empiezan a acompañar los OEMs o las fábricas más importantes. Sí, definitivamente en todos los países estamos viendo disminuciones significativas en la movilidad comercial. Esto lo podrán encontrar en los artículos de carga pesada. Sin embargo, esa movilidad en las ventanas en las que se presenta va a demandar una alta disponibilidad y es por eso que empezamos estos ciclos. Muchas gracias, los esperamos.